buenas buenas comunidades de tuapoyoweb.com hoy vamos a ver un mecanismo para formatear nuestros dispositivos de almacenamiento masivo en bajo nivel si ustedes están interesados en restaurar o recuperar el estado de un dispositivo de almacenamiento masivo de forma lógica este vídeo puede que les interese y espero que los mantenimientos que ustedes hagan no lo hagan de la manera como lo hace este caballero ni como lo hace mister robot en su serie tan famosa pero puede que les haya pasado que en algún momento su pendrive su dispositivo de almacenamiento masivo esté funcionando de manera errática esto puede deberse a múltiples causas y uno puede ser porque le haya caído algún virus otro porque tenga protección física o lógica de datos que le impida escribir sobre el mismo otro porque simplemente está teniendo algún deterioro por fábrica puede que lo haya utilizado en algún otro sistema operativo le haya cambiado el formato en algún otro equipo le cambio el formato y ahora no lo puede leer o este error tan molesto que es muy común que usted apenas lo ingresa le dice que no tiene formato del formato lo vuelvo a utilizar le da formato y así sucesivamente en un ciclo vicioso que parece no terminar si esto es un mecanismo que le puede servir para cualquier dispositivo de almacenamiento masivo es decir por lo general se utiliza para lo que son los pendrive pero también puede servir para lo que son las memorias sd micro sd o cualquiera de sus variantes discos externos discos internos también lo que serían y de esas discos sólidos etcétera etcétera así que ahora y se pueden preguntar qué es el formato a bajo nivel si el formato a bajo nivel simplemente lo que trata de hacer es agarrar todos los sectores de nuestro dispositivo y llenarlo de una serie de ceros esto lo que va a permitir es dejarlo completamente limpio como si nos viniera de fábrica entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si usted está pensando en hacer una restauración de la información que tenía ahí previamente en formatos anteriores y está pensando en utilizar alguna herramienta para rescatar esa data es importante hacerlo antes de este formato a bajo nivel porque le va a complicar mucho poder recuperar esa información si esto en realidad es un mecanismo bastante antiguo pues que los nuevos seguidores de la informática no lo conozcan pero los que tenemos un poco más de tiempo con la tecnología conocerán lo que eran los floppy o los disquetes estos antiguamente tenían varias maneras de borrar la información uno de ellos era justamente hacer un formateo a bajo nivel sí entonces como les habíamos comentado simplemente llenarlo de cero para hacer toda la información ilegible de lo que esté en el disco y así poder utilizarlo al 100% si nosotros vamos a utilizar un mecanismo ahorita para forzar un error mediante la herramienta Rufus si vamos a ver de qué se trata muy bien entonces fíjense qué es lo que nosotros vamos a hacer vamos a utilizar la herramienta de Rufus si ya la tenemos aquí corriendo para instalar una ISO y hacer un nuestro pendrive booteable si piense que en este caso nosotros estamos hablando de un pendrive de 32 GB estamos utilizando una herramienta de OPH crack que ya hablaremos de ella más adelante y le hemos cambiado el tamaño de la partición persistente si al máximo que nos permite 28 GB en este caso si esto lo que nos haría sería que todo el pendrive única y exclusivamente sería legible por esta aplicación una vez bootee si nosotros tratásemos de pasarle una información adicional por ejemplo desde este sistema operativo no nos dejaría porque nos dice que todo el espacio está ocupado entonces esto es una manera de forzar el error para que ustedes vean más o menos de qué se trata y este que nos permita después recuperar toda esa información disponible pronto ese espacio disponible del pendrive mediante el formateo a bajo nivel entonces a pesar de que ya está en 95 puntos tanto por ciento esta parte del vídeo de repente la acelera un poco para que no se haga tan extenso el vídeo bueno aquí fíjense que nos lanzó un error este con clúster este de todos modos esto nos va a servir para lo que queremos entonces vamos a tratar de pasar esta ISO que estamos quemando en ese pendrive vamos a tratar de pasarla y fíjense que me da un error perfecto a pesar que no era lo que queríamos hacer también nos va a funcionar entonces estamos hablando aquí de el usb fíjense que no me deja acceder a él perfecto esto también es otra manera de demostrar lo que nosotros queríamos hacer el volumen no contiene el chivo muy bien entonces que vamos a hacer para solventar esta situación vamos a ir a un navegador de confianza y vamos a escribir aquí lo lo formato la se seguro son opciones crackeadas y entonces este es un programa que tiene su versión gratuita y su versión para sin embargo con la versión gratuita este nosotros podemos solventar la verdad la gran mayoría de los problemas sin ningún inconveniente vamos a ir a su página oficial que es hdd group fíjense que aquí les muestro más o menos cómo sería la interfaz vamos a bajar un poquitico fíjense que él en la versión gratuita la única limitante habla sobre lo que es la velocidad de transferencia que él este hace un formateo de 50 megas para discos de 180 gigas es decir que si el disco es mayor a esto simplemente lo que lo hace es más lento tiene una versión de pago de 3 dólares para la versión casera la versión hogareña y 27 para lo que sería la opción comercial para el resto de las empresas es decir voy a utilizarlo por 30 días es decir que aquí sale cuáles son los sistemas operativos que él maneja no están del todo actualizados porque esto funciona perfectamente con windows 10 windows 2 etc etc los tipos de dispositivos que ellos soportan igual aquí está un poquito desactualizado de todos modos fíjense que también maneja lo que es los scoci los sas, los usb, los firewall bueno entonces vamos a bajar hasta esta parte donde yo podría bajarme el instalador o fíjense que él también tiene una opción portable es decir que no necesita instalación vamos en este caso a hacerlo por la versión instalable vamos a seleccionar la primera opción vamos a esperar que se descargue muy bien entonces vamos a darle click vamos a decirle a windows que sí que nos permite hacer la instalación hacemos esto por aquí y vemos el asistente si nos da la bienvenida le decimos siguiente nos pregunta dónde lo queremos instalar le decimos que lo ponga en el lugar de fábrica cuál va a ser el nombre que nos va a aparecer en el menú le decimos que lo deje así si queremos crear un ícono en el desktop vamos a decirle que sí también y procedemos a la instalación ok vamos a decirle que lo lance de una vez fíjense que ya me creo el icono por aquí nos lanza lo que es la licencia vamos a decirle acepto aquí nos pregunta si queremos subir a lo que sería la versión de pago hogareña si ya tenemos algún código o alguna licencia previa o en este caso que nosotros vamos a simplemente utilizar la versión gratuita vamos a darle esta última opción y muy bien llegamos a la parte que nos interesa fíjense que él aquí me está detectando en este caso dos dispositivos dos discos muy importante tengan mucho cuidado cuando estén haciendo este tipo de formateo porque si seleccionan el de la máquina que están utilizando van a volar toda la información de todos modos fíjense que aquí se lo simboliza como el tipo de conexión que tiene en este caso sería uno SATA y el otro que sería USB igual le aparece lo que sería la capacidad de cada uno entonces en este caso nosotros vamos a seleccionar la USB que es el pendrive que estamos tratando de formatear fíjense que si le doy siguiente él me abre una nueva ventana donde me da los detalles de que es lo que estaría haciendo el programa el formato de bajo nivel si quisiera empezarlo y el Smart que esto no lo trae en todos los dispositivos pero es simplemente como que una bitácora del estado en que se encuentra cada dispositivo de almacenamiento vamos a devolvernos vamos a ver si lo puedo conseguir de hecho en este pendrive y simplemente lo que me da es el tamaño muy bien entonces vamos a irnos al formato de bajo nivel aquí yo lo puedo hacer por una versión rápida o la versión lenta si ustedes de verdad quieren estar seguros de que van a recuperar la información perdón de que van a darle un mantenimiento completo al dispositivo y no les importa invertir mucho tiempo dejen destildada esta opción nosotros por tema de hacer esto un poquito más rápido vamos a tildarlo y vamos a ver qué es lo que sucede yo les digo que el formate del dispositivo él aquí nos vuelve a lanzar una advertencia nos vuelve a decir cuál es el positivo se va a perder toda la información vamos a decirle que sí y fíjense que es sumamente rápido ya me dictó Windows la conexión otra vez de el pendrive y esto es algo que no se asusta si esto es normal él hace un formato a bajo nivel sin embargo para el sistema operativo él no tiene ningún formato entonces necesitamos darle un formato vamos a decirle que lo haga de la forma rápida le decimos que sí porque acuérdense que esto es lo único que hace es llenarlo de cero sin embargo no le da un formato en el sistema operativo como tal entonces ahora si me voy a equipo voy al dispositivo fíjense que ahora sí puedo crear correctamente cualquier tipo de información en este pendrive ahí está muy bien si yo quisiese hacerlo de la forma lenta entonces destildaría esta opción y le vamos a dar a formato le decimos que sí vamos a ver más o menos cuánto se tarda de todos modos esto nos va a servir para recordarles de que se suscriban al canal nos dejen cualquier comentario si tienen algún conflicto con esta aplicación si tienen alguna duda si tienen simplemente alguna sugerencia alguna queja también dejándolos por ahí que con todos esos comentarios nosotros vamos aprendiendo y vamos haciendo que esta comunidad vaya mejorando sí esta parte la voy a acelerar muy probablemente espero que les haya gustado que les sirva y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo